Sí, quizás inmerecida, partido muy igualado, pero sí es verdad que la jugada del penalti es muy decisiva y podría haber cambiado el partido mucho. ¿El penalti, la segunda parte, el gol también que se encaja, una posibilidad de exclusión de los jugadores? Bueno, ha habido muchas jugadas polémicas, pero al final nos vamos con la derrota, que es lo que duele, y pensando ya en el Deportivo y en sacar los tres puntos en casa. También fue una excepcional primera parte, ¿no? Donde el Cádiz mañató completamente al Málaga y incluso se tuvieron las ocasiones más claras. Sí, como te digo, hemos tenido dos ocasiones claras en la primera parte, hemos jugado bien, juntos, muy seguros, pero esa jugada, bueno, hubiese cambiado el partido, hubiésemos incluso, podría haber sido expulsión y hubiese cambiado un poco el ritmo, pero como te digo, al final te vas de vacío, te vas triste porque se rompe la racha y sobre todo por la derrota. Si hay que caer, ¿qué sea así, manteniendo la imagen, manteniendo también la idea de juego? Siempre, siempre, el Cádiz siempre va a que pierda, va a ser así, luchando, luchando y sudando por la camiseta, por la gente que se ha desplazado, que siempre están con nosotros y a pensar en el partido en Carranza, que seguro que va a ser una bella presión.